No, no, no voy a discutir en particular la declaración, está bien en lo que anuncia, pero hay algo que a mí me preocupo, me hace ruido, que es lo que no dice. Entonces, para mí efectivamente no es lo mismo una sucesión de nombres que tienen al kirchnerismo, al socialismo, al comunismo, al peronismo, al radicalismo. También me parece que hay una ausencia que define incluso toda la política que podemos construir hacia adelante en esta declaración, que es la despedida del 9, el miércoles 9, a Cristina en la Plaza de Mayo. Allí me parece que se constituye algo fundamental. Me parece que este tipo de declaración de carta abierta es una declaración sobre lo que está sucediendo, sobre lo que el proyecto del matrismo está planteando, sobre lo que la derecha neoliberal argentina está haciendo, y lo hace con el lenguaje de carta abierta y lo hace recuperando incluso lo que hemos escrito y discutido largamente sobre las nuevas derechas. No es un hallazgo hablar hoy de Susana Jiménez porque lo hemos hecho incluso en la tercera carta que se llamaba la nueva derecha y lo seguimos haciendo a lo largo de estos años. Permanentemente hemos planteado que no había que subestimar la mutación cultural, las nuevas formas de producción de subjetividad, los giros del lenguaje. Eso está ahí, es parte del patrimonio de carta abierta, lo que carta abierta ha contribuido, creo. Y es parte también del reconocimiento de la compleja realidad de nuestro país, de nuestra sociedad y del mundo también. Pero estamos frente a lo que yo llamaría una decisión política. Para mí esta declaración carece de fuerza política, carece de fuerza identitaria. Y si no construimos identidad en este momento, el kirchnerismo o cualquier frente que queramos imaginar estalla en mil pedazos en representaciones huecas y sectarias. Para mí, en esta etapa argentina, es el kirchnerismo el lugar del nombre del debate y de la lucha contra el neoliberalismo. No hay otro nombre posible. Eso no significa que el nombre del kirchnerismo tenga que abrirse fundamentalmente al conjunto de las grandes tradiciones emancipatorias argentinas. Por supuesto que tiene que hacerlo. Por supuesto que tiene que hacer una fuerte crítica de su verticalismo, de su encriptamiento, que tiene que aprovechar lo que sucedió en esta sociedad a lo largo de las semanas que culminaron en la derrota de las elecciones presidenciales. Porque en esa semana se constituyó fuertemente otro reclamo en el interior de lo que podríamos llamar el kirchnerismo silvestre. Aquellos miles y miles de argentinos y argentinas que se han sentido tocados, interpelados, emocionados, conmovidos por esta historia, pero que no tenían una participación directa porque las organizaciones no supieron, no pudieron, no quisieron darles cabida. Eso apareció. Hay una democratización del movimiento popular que también se vio en ese acto histórico único de la historia argentina que yo nos pondría a la altura del 27 de octubre del 2010 y del 17 de octubre de 1945 como fue el acto de la despedida de Cristina. Fue un acto que vamos a tener que pensar. Fue un acto que vamos a tener que tratar de descentraniar. Descentraniar esos cuerpos, esos lenguajes, ese entusiasmo, esa tristeza, esas lágrimas, esos afectos. No se construyen más identidades casi en el mundo. En la época del postcapitalismo, la postmodernidad, de las industrias culturales, de lo fugaz, de lo que se diluye inmediatamente, hablar de una identidad casi es un contrasentido. Ya no hay más metafísicas de las identidades. Y sin embargo, por una rara, rara forma de nuestra historia, se ha producido, bajo también la herencia, por supuesto, del peronismo y de las identidades populares argentinas, la emergencia de un nombre y de una identidad que se está moviendo, que no es dura, que no puede cristalizar, que no debemos dejarla cristalizar, pero que tiene que ver con las mejores herencias y tiene que ver con lo que está en disputa en la Argentina. Me parece que nosotros no podemos hacer una declaración donde simplemente hagamos la sucesión de lo que el neoliberalismo es como monstruosidad y lo que el patrismo es como monstruosidad. Nosotros también tenemos que decir que este tiempo argentino está dado por la capacidad de poner en contradicción al poder real desde el nombre del cristalismo. Si Carta Abierta, y eso es una opinión mía personal, si Carta Abierta abandona este registro, Carta Abierta no tiene más historia. Gracias.